Y fano el Inter de Miami, el boys de la MLS Ya no es más el boys de la MLS, ya no es más, ya no es más Empezamos a hablar de Messi porque yo no pensé, de verdad lo digo, no pensé que Messi se fuera a retirar del fútbol a los 35, casi 36 años Messi ganó todo, Messi ganó todo, pero no pensé que se fuera a ir al Inter de Miami hoy con casi 36 años Pensé que iba a aguantar un ratito más ¿Cómo se sienten ustedes de que Messi se vaya a jugar al Inter de Miami? ¿Cómo te sientes de ver a Messi en el Inter de Miami? Firme, decepcionado ¿Te sientes decepcionado? Yo sí espero una vuelta al Barcelona ¿Sientes que Messi te ha fallado? No ha fallado, pero sí espero una vuelta al Barcelona No, pues te ha fallado, Gobi Te ha decepcionado, Messi Sí, sí ¿Tú sientes que te debe algo? Sí, te debe algo Yo creo que era una vuelta al Barcelona, pero Sí, para mí era una vuelta al Barcelona ¿Te puedes hacer otra pregunta? ¿Te diste las hamburguesas? Sí Porque me estoy cagando de hambre Llego en 10 minutos todavía Ah, supone que iba a matar la vaca, go ¿Era eso o Arabia? Porque al Barcelona no le alcanza ni para el pan Yo les voy a hacer una pregunta, chicos ¿Hubiera preferido que Messi se vaya a Arabia? Yo sí No, estás cagado Yo sí ¿Tú no quieres que se vaya a Arabia? Pero Messi es como Cristiano Obvio No, mano, ¿sabes lo que pasa? Que a mí nunca me gustó comparar a Cristiano con Messi Si Messi se iba a Arabia, yo iba a ver como Cristiano, que mano Ahorita es más importante Kimmich que Messi Pensando en el... Vean cómo se quiere engañar este huevo Cómo se quiere engañar Bruno Y cómo se quiere engañar y cómo piensa que nos engaña a nosotros Porque es este huevo que ha estado más triste con la caída del pechaje de Messi Si este sujeto, todos los directos que lo hice entrar Decía, espérense que se va a hacer una realidad Que Gerard Romero me ha dicho Que yo confío en Gerard Romero Que en Gijantes han dicho que Messi es un hecho Que Xavi lo está esperando Que la 10 ya está reservada para él ¿Cómo nos vendió humo Bruno Val con el tema Messi? Todo para aparecer ahora y decir Ah, Messi no es tan importante Mira si no va a ser importante Messi Messi tenía ofertas de Newcastle, Milan Pero prefirió Estados Unidos Era lo mejor para su familia No sé qué tan adecuado sea para su familia Que sus hijos estudien en Disparos Unidos O sea... Sobre todo que vayan a una escuela en Madrid No, o sea... No sé qué tan apropiado sea, ¿no? Justamente hoy estaba viendo la historia de un chivolo Para no ser muy explícito Porque me pueden desmonetizar Había un chivolo en un colegio de Disparos Unidos Que como ustedes imaginarán Un día se rayó porque sus amigos le hacían bullying Decidió entrar a la tienda de Call of Duty Y comprarse un par de accesorios del Call of Duty, ¿no? Y entró a su colegio dispuesto a jugar Call of Duty Y el tipo erró todos los disparos No se bajó a nadie Y obviamente lo detuvieron Fue noticia Y después en Instagram Sus compañeros estaban burlando De que era un Strum Trooper Que no le pega a nadie Que se vaya a practicar al Conter No sé Posterior a eso Le seguían haciendo bullying En los comentarios de Instagram de la noticia O sea, el tipo no se salvó por ningún lado Pero bueno, yo entiendo que Messi Desde hace mucho tiempo quería mudarse a Miami O sea, el rumor de que él iba a cerrar su carrera ahí Se sabe hace mucho tiempo Y no me sorprendería que Luis Suárez Esté ahorita mismo en carpeta del Inter de Miami Para irse a jugar allá Creo que Messi siempre Siempre dio a entender, ¿no? Que quería cerrar su carrera allá Porque en Estados Unidos No son tan acosadores con los futbolistas David Beckham camina tranquilo por el supermercado Y no pasa nada O sea, el tipo feliz de la vida No lo jode nadie Por ahí alguien le pedirá una foto Pero no es como que sale Y hay una aglomeración de mil personas a su alrededor Como le pasaba a Messi en cualquier lugar del mundo En Estados Unidos Él espera vivir una vida más tranqui, ¿no? O sea, creo que lo que buscaba Messi Es poder jugar ya para el hueveo, ¿no? Poder jugar sin importar el resultado, ¿no? Jugar por divertirse O sea, yo siento que Messi Pocas veces ha podido jugar Pensando exclusivamente en divertirse, ¿no? Él siempre ha jugado pensando En conseguir resultados En ganar con el Barcelona Ganar con el PSG Ganar con la selección argentina Y entiendo que Vivir todo el tiempo pensando en ganar Y después de haberlo ganado todo Te aburre, ¿no? Y ya llega un punto en el que te saturas Y dices, oye, mira, ¿sabes qué? Que preferiría no tener la exigencia De jugar una Champions O de ser el señalado En caso el Barcelona Vuelva a quedar eliminado Pecho frío Pese subjetivo Fan o proyecto FIFA Ciego ¿Cómo le va a decir pecho frío a Messi, señor? ¿Cómo le va a decir pecho frío a Messi? El tipo ya lo ganó todo O sea, yo entiendo que A ver, si bien me jode Que el tipo no haya ido a Barcelona Me queda claro de que ya se aburrió, ¿no? ¿Para qué se va a esforzar? ¿Para qué se va a esforzar? ¿Para ganar otra Champions? Ya ganó 3 o 4, creo 4 ganó 3 siendo la máxima figura del Barcelona Para ganar otro Mundial No creo que gane otro Mundial Con 39, 38 años O sea, ya está Ya ganó el Mundial Para ganar otra Copa América Ya ganó uno, o sea Ya vivió una etapa insuperable Con la selección argentina Y él sabe que todo lo que venga después No va a ser mejor O sea, un Messi que regresara al Barcelona No iba a ser mejor Messi Del que ya vimos antes Entonces En el objetivo de volver a ganar algo Probablemente podría decepcionar Podría ser el principal señalado En caso El Barça vuelve a quedar eliminado Vergonzosamente de la Champions Como suele ocurrir en los últimos años Y para ahorrarse todo eso Dijo Es que mejor me voy a vivir a Miami Vivo tranquilo No me jode nadie Pierde el Inter de Miami ¿Tú crees que alguien va a ir a putear a Messi? ¿Alguien le va a decir La conchita madre? No le importa si pierde el Inter de Miami Para mí la carrera de Messi se terminó Pero bueno Les estaba diciendo chicos Para mí Messi se retiró del fútbol Perdón Algunos se van a molestar Y todo lo que quieran Pero para mí Messi se retiró del fútbol Hay dos retiros en el fútbol Cuando te vas de la élite Y cuando ya te retiras definitivamente Creo yo que El entusiasmo de ver a Messi en el MLS Va a durar un rato Y después Seguiremos viendo la Premier por la mañana Seguiremos viendo la Champions Tendremos que aceptar Que Ronaldo y Messi No están más en la Champions Y no lo vamos a ver más ahí Ahora El final de los dos Ha sido distinto ¿No? Porque yo creo que si Ronaldo Hubiera tenido las propuestas Que tuvo Messi De quedarse en Europa Ronaldo habría seguido en Europa Lo siento como un tipo tan obsesivo Que él no se aburre de ganar No se aburre de competir Si él hubiera tenido La oportunidad que Messi tuvo Y rechazó Ahorita Ronaldo seguiría en Europa Jugando en el Newcastle Jugando en el En cualquier equipo Medianamente importante de Europa Que pudiera pagarle Y se interesar en él ¿No? Pero Messi Pudiendo continuar Jugando en el Barça O jugando en el Newcastle O incluso en el Manchester City Porque creo que Guardiola También lo podría haber querido Elige irse a Estados Unidos Para vivir tranquilo Para no complicarse más la vida Volverá al Barça Como Ibra No Messi no vuelve más al Barcelona Ya cerrado ¿No? O sea Messi La relación que dejó en Barcelona No fue buena Messi no quedó bien del Barça No se fue en términos Amables con Laporta Su familia tampoco Por eso la familia de Messi No quería que regrese al Barça O sea La familia Messi No estaba interesada En un regreso al Barcelona Ellos querían que decida Por Miami O decida por Arabia Saudita Para mí Hubiera preferido Arabia Saudita Ahí está la encuesta Para que respondan Que prefieren Messi en Miami O Messi en Arabia Creo que Messi se asustó Incluso por la cantidad de plata Que le ofrecieron Eran 1200 millones en dos años Olvídate Era una bestialidad de dinero Y Messi lo rechaza Por eso es que uno dice Ok Messi no se ha ido Por la plata Messi se ha ido Porque quiere vivir tranquilo Y obviamente su familia No se va a divertir Y no lo va a pasar bien Arabia Saudita O sea Antonella Rorocuso Tendría que andar con una burka A las 24 horas del día Los hijos tendrían que acostumbrarse A una cultura Imagínate a Thiago A Mateo Y a todos esos A los hijos Messi Explicarles por qué Las niñas están todas vestidas Que solamente se le ven los ojos O sea Es una realidad muy complicada De Arabia Y entiendo que Messi Quería que sus hijos Vivan tranqui Se relajen Y bueno En Miami van a joder Van a disfrutar Y ha entrado en la etapa De su vida En la que quiere disfrutar Su plata Y ya está ¿Qué oferta europea Rechazó Messi? Bueno se sabe que el Barcelona Lo quería Pero querían que tenga paciencia Y espere No esperó nada Messi O sea El mercado de transferencias Ni siquiera ha comenzado Messi no esperó Decir que Messi esperó al Barça Es mentira Messi no esperó al Barça Porque si Messi hubiera esperado al Barça Al menos habría terminado junio O sea El mercado de traspasos Empieza en junio Messi no esperó al Barça En ningún sentido El Newcastle tiene tremendo proyecto Habría estado bien Mira La propuesta del Newcastle Es completamente creíble ¿Sabes por qué? Porque el dueño de Newcastle Es el príncipe de Arabia Saudita O sea El mismo que le estaba haciendo la oferta Para jugar en Alilal Le hizo la oferta Para que juegue en Newcastle Ok No quiere jugar en mi liga De Arabia Saudita en el mundo Lo querían acomodar el lugar O sea El Newcastle Obviamente En Newcastle No podía pagarle en Europa Lo que le iban a pagar en Arabia Porque existe el fair play financiero Y se podían meter en problemas Pero Ellos lo querían acomodar el lugar Ya sea en el Alilal O en el Newcastle ¿Quieres seguir jugando en Europa? Tenemos el Newcastle Puedes ir a jugar ahí Pero Messi no Messi dijo A ver Yo otra Champions No la quiero ganar O sea Si no juego con el Barça No juego en otro lado Y se decidió ir Casi 60% Prefiere a Messi en Miami Que en Arabia Yo lo habría preferido en Arabia Te digo Por un tema de Sé que van a empezar a fichar A grandes jugadores Ya firmaron a Benzema Firmaron a Ronaldo Van a firmar en Golucante O sea No te digo que me ponía A ver la Liga de Arabia O la fecha 15 Del torneo árabe Para ver un Alilal Contra Alwazel Al Nacer con Alilal Si me levanto a verlo Te digo Creo que todos nosotros Levantamos a ver un Alilal Con Al Nacer Si jugaba Messi Contra Ronaldo Pero ahora ya Es Newcastle Si yo sé que es Newcastle Pero como yo soy Conero digo Newcastle Así como el Leicester No es Leicester Si no es Lastal Nadie de Europa lo quería Gente Aceptenlo Solo el Barcelona Alex123 ¿De verdad piensas Que ningún equipo de Europa Quería a Messi? Si tú realmente piensas Que la realidad de Messi Ha sido igual que la de Ronaldo Te has equivocado totalmente O sea No puedes decir Que nadie en Europa Quería a Messi O sea Ese es algo que se han inventado Los fanáticos de Cristiano Ronaldo Porque a Cristiano Ronaldo No le quedó otra que irse a Arabia Porque efectivamente Nadie lo quería Y esto no es una crítica a Ronaldo Ni una burla a su carrera Porque yo admiro a Ronaldo Y es un gran futbolista Pero obviamente Ronaldo tenía creo que 37 años O 38 años Y era lógico Que con esa edad Saliendo del United Tema los términos No lo quisiera nadie Es lógico Pero decir que Messi En este punto No tenía ofertas Después de ser campeón del mundo O sea Lo quería el Newcastle O lo querían los árabes Que también son dueños del Newcastle Y le podían pagar lo que sea El Barcelona estaba dispuesto A hacer el esfuerzo O sea Si Messi decía que sí Y se comprometía de verdad El Barcelona iba a moverse de tierra Para contratarlo El problema es que Messi No los quería esperar Y yo imagino que ya su mujer Le habrá dicho Sabes qué Mira Ya queremos estar fijos en un lugar Te ha acompañado toda tu carrera Pero ya queremos Ya queremos estar en un solo lugar Ya quiero tener la libertad De reventar la tarjeta Como todos los meses hago Pero ya sin estar moviéndome De un lado a otro Quiero establecerme en un lugar Y bueno Miami creo que siempre fue El destino que habían elegido Un saludo para Piero Simbrón Un saludo para el código 21 De la facultad de mecánica De la uni Recuerden estudiar muchachos Porque en la facultad de mecánica De la uni Hay puros hombres Eso que quiere decir huevón Que si tú no sales ingeniero Sales Ya listo Listo Pero espero que haya algo claro Pónganse a estudiar Pónganse a estudiar Ya saben Yo creo que ustedes quieren ser ingenieros Y ya saben Si no salen ingeniero Cuidado Y Oh es verdad Oh escúchame Espere chicos chicos Quiero enseñarles algo Quiero enseñarles algo Me acabo de acordar algo Había recordado Que gracias a mi amigo E. Farges Tengo una camiseta De Linter Chicos yo siempre he sido De Linter de Miami La verdad Yo siempre he sido De Linter de Miami Ya estoy listo para ir a Ya me jugó al club Llega Messi Y se lesiona Llega Messi Y se rompen los ligamentos cruzados Y que fue a favor No 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 Chico chico Miren esta belleza De Linter Yo siempre he sido De Lobai City Listo Ya mufaste al Linter Como que al Linter señor No que al contrario Yo me puse la camiseta hace un tiempo Y ahora firmaron a Messi O sea algo de suerte les traje Pero ese equipo Ese equipo está último El MLS Que abuso Bueno yo una vez hice la cagada En Rusia Porque en Rusia el Uber Se llama Yandex Yandex es como el Google De los rusos Ellos tienen su aplicación De taxi Y yo me acuerdo que Por cancelar tantos taxis Tenía una super penalidad Que pagar No les pagué nunca Y me quité Como pele Bueno si A ver gente Messi no es el primer jugador De élite Que se va a retirar A los Estados Unidos Probablemente si es el más importante Porque Messi para mi Es el más grande de toda la historia Pero Pelé también se fue a retirar ahí O sea de que lo explotaran En el Santos Y lo llevaran por todo el mundo Viajando y haciendo giras Y amistosos y demás huevadas Pelé se hartó y dijo Bueno sabes que Me voy a Estados Unidos Y se fue a jugar en el New York Cosmos Otros futbolistas Así representativos En la historia Que se fueron a jugar A Estados Unidos Cuando su liga todavía Cuando su liga todavía No era profesional Era la La NASL La NASL La Liga Amateur De Estados Unidos Y ahí estaba el New York Cosmos Que también tenía Me acuerdo a Jan Müller Tenía a Franz Beckenbauer Y bueno Aparte de Jan Müller Aparte de Beckenbauer Creo que George Best También tuvo un paso Por el fútbol de Estados Unidos Y en el caso Del fútbol peruano Ramón Mifling Mifling Fue contratado por el New York Cosmos Para jugar al lado de Pelé Y yo creo que también Habían jugados juntos En el Santos Y el peruano El mejor jugador peruano De la historia También se fue a retirar A Estados Unidos Que fue Teófilo Cubillas ¿Dónde? No, no, no En el Strikers De Fort Laurel Que era un equipo De la Florida también Se fue a retirar allá El Strikers De Fort Laurel Se fue a jugar Teófilo Cubillas Que era un equipo amateur El tipo se fue A vivir en Estados Unidos A disfrutar de la plata Que ganó como futbolista Y jugando al fútbol En una liga materna Donde le pagaban buena plata Al Mundial del 82 Él llega ya Ya siendo jugador Del Strikers Y posteriormente Sale del retiro Porque ocurre la tragedia Del Fokker Y Teófilo Cubillas Volvió a jugar Con Alianza Lima Pero ya en una edad Ya bastante grandecito Fano, ¿recuerdas Alguna final de Champions Donde ganó el menos favorito? El Chelsea Contra el Bayern 2012 Chelsea no era favorito Es un equipo ratonero Dirigido por un técnico interino Como Di Mateo Y le ganó la final al Bayern Sí, sí El Chelsea 2012 Te diría el Inter Contra el Bayern En el 2010 Pero ese Inter Jugaba mucho Así que no sé Si era el menos favorito Y a ver Un saludo para Alex Bass Que pone Dodo, ¿recuerdas que City Equipo chico y pecho frío? Yo sé que han sido Muy pecho fríos En los últimos años Pero no se puede negar Que hoy son Son el mejor equipo del mundo A mi parecer Ya lo eran la Champions pasada Solo que bueno El Real Madrid Estaba en modo Real Madrid Y le ganó con la camiseta Pero el Manchester City Ya era el mejor equipo Antes de Haaland Y hoy con Haaland Yo creo que ya Son imparables Hubiera sido hermoso Que Messi juegue una Libertadores Mira, pero es que yo creo Que para jugar la Libertadores Primero el Inter de Miami Tendría que estar entre los primeros puestos Y hoy por hoy Es el peor equipo del MLS Así que Otra final donde Ganó el equipo menos favorito De Chelsea Con Manchester City Chelsea siempre ganó la final Cuando no era favorito Es cierto Esa final me había olvidado Me había olvidado por completo Porque quedó 1-0 Gol de Kai Haaland Pero sí, es verdad Si Man City gana Julián Álvarez lo ganó todo Acá me dicen que si Julián Álvarez gana O sea, si el City gana Julián Álvarez lo habrá ganado todo Sí A los... ¿Cuántos años diría Julián Álvarez? ¿Se le habrá ganado a Alianza? Número 1 Habrá ganado Libertadores Copa América Finalísima Mundial Champions Y Premier League Ufff, loco Igual no sé cuántos minutos Vaya a tener Julián Álvarez mañana El único problema que tiene Julián Álvarez Es que Tiene adelante a Haaland Porque para mí Julián Álvarez Creo que sería titular En todos los equipos del mundo Que no sean el City DVD pone Mañana Danfries Chicos, ustedes mañana Yo sé que muchos se burlan de mí Porque yo soy soldado de Danfries Pero mañana cuando ustedes vean a Danfries Anular al cagonazo de Haaland Se van a acordar de mí Se van a acordar de mí Ya sabrán ¡Suscríbete al canal!